Te la toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, toquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y tomo para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Un cuadro que siga toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color La bandera, el salmento, la piel me confía Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios